La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Bienvenidos sean todos ustedes en este momento en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes durante esta hora, esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. En los controles, en la parte técnica nos acompañan a la tarde de hoy nuestra servidora Zayda Cárdenas. También le damos la bienvenida en este momento a todos ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Se pueden comunicar a través del 0414-700-1533 o más 58, 414-700-1533. Agradecerles a todos ustedes que están en la sintonía y a través de la web de Radio Natividad, desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Pues bendito sea Dios que podemos ustedes compartir con todos y cada uno de nosotros. Bueno, y vamos a conversar acerca de las herramientas para un matrimonio feliz. Esta es la segunda parte, el segundo episodio de este programa, donde queremos con ustedes compartir ciertas vivencias, herramientas que le van a servir, que nos van a servir como pareja, que nos van a servir como matrimonio para poder tener una mayor felicidad. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor en nuestra vida matrimonial? Que seamos felices. Recuerden que en el programa anterior decíamos que el Señor se entristece cuando tú estás triste. Él no quiere verte triste. Y también decíamos que cuando nosotros estábamos niños, pues nosotros le pedíamos a quienes estaban en ese entonces como nuestros padres o nuestras figuras paternas. Y que cuando ya llegamos a esta edad adulta, pues se nos olvida pedir o se nos olvida solicitarle a alguien mayor. Y que pues ya simplemente nosotros es que suministramos, nosotros damos. Claro, forma parte de la naturaleza. Pero el detalle es que se nos olvida que tenemos al Padre Celestial, al Padre de la Gloria, al Padre de la Misericordia, al Dios de Israel, al Dios de la vida, al Dios que todo lo da, que para Él no hay nada imposible. Y eso se nos olvida. Entonces, pues no recurrimos a Él para cuando en estos momentos de angustia o de desesperación o de tristeza o que necesitamos o que queremos o que simplemente queremos agradecerle, contentarle, mostrarle nuestra alegría a alguien, pues se nos olvida que tenemos a ese Padre Celestial. Y ese Padre Celestial pues está en el cielo y está con nosotros también en cada momento de nuestro corazón. Entonces, pues nosotros a veces pues perdemos las oportunidades. La oportunidad de darle gracias a Dios y de pedirle todas las cosas que necesitamos. Pero hay una forma, hay como una fórmula que vamos a ir desarrollando durante todo el episodio del día de hoy. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes también pues tengan esa felicidad en su hogar, que tengan su felicidad en su casa, hermanos. Queremos que ustedes sean felices. A pesar de las circunstancias podemos tener dificultades, pero el Señor siempre quiere la felicidad. Y todo depende ¿de qué? De un esfuerzo. No pretenda que del cielo te caigan todas las cosas buenas. También hay que colocar ese esfuerzo, hacer las cosas con ganas. ¿Para qué? Para que el Señor pues también nos bendiga y nos dé esa bendición que necesitamos en nuestra vida matrimonial. ¿Y qué pasa si en estos momentos están esos ánimos caídos? No te cambies. Quédate aquí con nosotros en Radio Natividad. No te cambies de este dial. No te cambies aquí en Tú y Yo Conociendo a Dios. No te cambies. No te cambies. Quédate aquí con Luis y Andreina en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios a través de Radio Natividad. A esta hora, Tú y Yo Conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Estamos un tema muy importante como son las herramientas para un matrimonio feliz y queremos que ustedes tengan felicidad en su hogar también y que ánimos hermanos que sí se pueden hacer las cosas bien, que sí se pueden lograr matrimonios santos en este momento que estamos viviendo. Solamente tenemos que darles el paso al Señor, la oportunidad para que el Señor entre en nuestra vida conyugal, en nuestro matrimonio, pero depende de cada uno. Claro, no esperemos una crisis económica o una crisis familiar o una crisis de enfermedad o algún accidente, algo severo que haga que mi atención se eleve o se llegue hasta el Señor y le clame a Él por esta situación. Él no está esperando eso. Él realmente quiere que usted, yo, tú y yo, tú y yo realmente quiere que nos acerquemos a Él sin tener que buscar tanta presión para eso, o sea, para que nosotros podamos llevarle la atención a Él. Él quiere que en realidad nosotros le acerquemos. De hecho, en la palabra Él dice, mira que toco a la puerta, mira que te estoy tocando todo el tiempo, todo el tiempo el Señor te llama, todo el tiempo el Señor te busca. Es que a veces nosotros somos un poquito como, como que el Señor dice que es por aquí, no, a mí me parece que mejor por allá y me voy por aquí. Y después, pues tenemos la tendencia de colocarle la culpa o la responsabilidad. No, Señor, eso fue culpa suya porque usted me dijo o porque usted no me habló o porque sí, pero si es que el Señor te está guiando y te está diciendo, mira, vámonos por aquí. Uno dice, no, 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 por ahí no es, es mejor por aquí. Sí, y a veces esas decisiones, cuando no son consultadas por el Padre, pues son erróneas. Bueno, esas decisiones, pues hay que preguntárselas al Señor también, ¿sí? Vamos a colocárselas al Señor, ¿para qué? Para que se haga su voluntad, no la de Luis, la de Andreina, de usted que nos está escuchando en este momento. Porque es que a veces queremos como apretarle el brazo al Señor y decirle, no, Señor, pero es que yo quiero por aquí. No, cuando empezamos a apretarle el brazo al Señor, téngalo por seguro que no es el camino. Entonces queremos que todo esto se lo vamos a colocar al Señor, todas nuestras intenciones, todas esas peticiones. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí atento a nuestro llamado, está siempre escuchándonos. Por supuesto que no vamos a utilizar solamente al Dios bombero, ¿sí? Cuando tengamos la dificultad es que vamos a llamar al Señor. No, es una oración diaria, cotidiana, o sea que todos los días estemos en conexión con el Señor. Es que hay dos cositas. Una, cuando visitamos al médico, a un médico, independientemente del área, pues yo voy a esa consulta con el doctor y le manifiesto mi patología o lo que yo siento y quedo a la disposición de él o de ella. Y pues me receta y yo pues hago caso y trato de ser lo más prudente posible con lo que él o la doctora me indicó. Así sucede con el Señor. Esa es una. Entonces, ¿cómo llegar a los pies del Señor? Es la otra, es la número dos. Por eso que decíamos en el segmento anterior que cuando teníamos los ánimos abajo, ¿cómo? ¿Cómo llegar ante los pies del Señor? ¿Cómo decir, Señor, por dónde empiezo? Sinceramente, en realidad no hay una indicación que yo diga, mire, tómese esta pastillita y con esta ya. No, realmente no es así. No funciona así. Realmente es su decisión. Realmente es que usted decida cambiar su vida. O sea, realmente no es porque tengamos nosotros dos una relación mal o bien, pero que yo quiera que Luis cambie. No, no, no sucede así. No sucede que yo mande a Luis para que cambie. No, no, no sucede así. Sucede es cuando yo quiero cambiar. O sea, a pesar de que nuestra relación esté un poco en turbulencias o esté tranquila, pero yo quiero mejorar nuestra relación conyugal, es mi decisión la que va a marcar la pauta para más adelante. O sea, soy yo la que decido. Y no yo como mujer, sino yo como hombre también. Una de las partes decide el cambio radical en la pareja. No quiero vivir en estas condiciones en las que estamos. No quiero tener esta misma relación con la que llevo. No quiero que también suceda. Los familiares pues tienden a estar, digamos, entorpeciendo o señalando o acusando. No quiero que sus amistades me sigan. No quiero todo el entorno que estoy viviendo ahora. Yo quiero un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad. Yo quiero un ambiente de armonía, un ambiente de abundancia. Y eso lo da Cristo Jesús. ¿Cómo? Por medio, primeramente, de mi decisión. Es que amar es una decisión. Perdonar es una decisión. Y hemos insistido bastante en el tema del perdón. Y hemos insistido en el que primero debo de soltar yo para después amar a los demás. Por eso es importante recordar que en el programa anterior, cuando tuvimos la oportunidad de tocar este tema, por gracia de Dios tuvimos un invitado. Sí, hoy también tenemos invitado al padre José Luis González Santos Coy. Él nos va a dar una enseñanza de tres minutos. Vamos a ponerle mucha atención porque ahí está la clave de lo que queremos que ustedes se lleven en el día de hoy. La clave que el Señor les quiere dar. ¿Para qué? Para que tengan un matrimonio feliz. Vamos a escucharlo. Por aquí, por Radio Natividad, en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Hoy quiero platicarte el sueño de todo diácono, de todo sacerdote. Soñamos con celebrar nuestro primer matrimonio. Con el poder ser testigo cuando dos personas se unen y forman una sola carne. Y yo quiero platicarte mi primera experiencia. Realmente marcó mi ministerio. Me llenó de amor, de alegría, porque nada más y nada menos casé que a dos personas muy queridas para mí, Andrés y Paulina. Dos personas a las que yo aprecio y quiero mucho. Y quiero compartirte esta alegría grandísima a través del mensaje que yo les di a ellos que se unieron en matrimonio. El amor de Cristo por su iglesia tiene tres características. Es fiel, perseverante y fecundo. Mismas características que tiene que tener el esposo por la esposa y la esposa por el esposo. Debe ser su amor, fiel, perseverante y fecundo. Y para lograr lo anterior, yo te propongo lo siguiente. Piensa en una mesa o en una silla, las cuales tienen cuatro patas, es decir, cuatro pilares, cuatro fundamentos que le dan solidez a lo que lleva encima. Si una de estas cuatro patas se tambalea, se debilita, lo que está encima cae y se viene abajo. El matrimonio igual. Y estos cuatro pilares del matrimonio, yo los he llamado las cuatro Ds del matrimonio. Dios, diálogo, detalles y disculpas. Número uno, Dios. Si quieres que tu matrimonio salga de los problemas en los que se encuentra, que prospere, que tenga la felicidad que anhelas, es absolutamente necesario que dejes entrar a Dios en tu matrimonio. Porque solamente Él le dará la solidez y la fortaleza que necesita. Porque así, como el fuego le da fortaleza, le da solidez al barro, para que sea una pieza artesanal, también el fuego de Dios quemará tu matrimonio y le dará la felicidad y la solidez que necesita. Número dos, el diálogo. Pero cuidado, porque no deben comunicar cualquier cosa, sino que lo verdaderamente importante es que comuniquen siempre la verdad. Número tres, ¿cuántos matrimonios han dejado llevar por el tedio o la rutina? Yo te invito a que renueves tu matrimonio todos los días a través de los detalles. Estos no tienen que ser solo materiales. Yo te invito a que te entregues a ti, porque tienes que darle a tu esposo o a tu esposa lo mejor de ti. Número cuatro, finalmente, los problemas en tu matrimonio nunca van a faltar. Es por eso que yo te invito a que nunca se duerman peleados, a que siempre las disculpas son las que te lleven a un perdón verdadero. Recuerda que el matrimonio es una pieza artesanal. Y para poder lograrlo, necesitas las cuatro Ds del matrimonio. Dios, diálogo, detalles y disculpas. Soy José Luis González Santos Coy y te invito a que vivas un matrimonio como Dios quiere. Dios te bendiga. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Agradecerles a ustedes la sintonía a través del 0414-700-1533, a través también de nuestro dial 101.7 FM, 95.7 FM, y usted que está allí a través de la web de Radio Natividad, desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Los comentarios y todo puedes dejarlo en la parte de abajo. Puedes hacernos cualquier consulta, pregunta, que efectivamente en el momento indicado nosotros le responderemos con mucho cariño. No es fácil tenerlo como matrimonio feliz, porque para nosotros en realidad ha sido bastante de controversia. Tengo que doblegar o Luis tiene que doblegar, y solamente la palabra doblegar consta de un cambio y de una aceptación, porque no es fácil realmente doblegarme a mí mismo para darle oportunidad al otro. O sea, no es fácil decir, ¿por qué tengo yo que doblegar? Y siempre soy yo, y siempre soy yo, y él no. Ahí, en ese pedacito, en ese pedacito, es que le estamos dando cabida a lo que se llama el orgullo, y no estamos perdonando en realidad de corazón. Recordemos que en una de las cartas fundamentales de la Santa Biblia, cuando la carta a los romanos nos dice que el amor es perfecto, el amor es servicial, y en esas características dice que el amor no se enoja, el amor no se irrita. ¿Por qué si yo digo que le amo? Y entonces, ¿pero por qué yo siempre tengo que ser yo, siempre tengo que ser yo la que doblego? Pues me estoy irritando, o sea, no estoy siendo honesta, no estoy siendo coherente. Y esto nos permite avanzar a otras herramientas, que son fundamentales para, pues, mantener un matrimonio feliz. Sí, esas herramientas, pues, son la oración conyugal, donde esa oración, pues, vamos a dividirla en tres partes importantes y fundamentales, ¿sí? Como es la alabanza, la acción de gracias y las peticiones. ¿Por qué? Porque a veces, pues, oramos y le pedimos al Señor, a veces le damos gracias, todo lleva un orden, todo lleva un orden, las cosas del Señor, pues, son de un orden. Y entonces, pues, primeramente vamos a alabarlo, después vamos a darle la acción de gracias, y, pues, luego, pues, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Entonces, a medida que nosotros le buscamos ese orden a la oración que hacemos con el Señor, por supuesto que hay momentos que hay una oración espontánea, ¿sí? Sí. Que viene, pues, del Espíritu Santo, y que podemos pedirle y agradecerle al Señor. Pero eso va permitiendo que nosotros podamos tener una conexión directamente con el Señor, y el Señor, pues, va a ir entendiendo lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Es más, nos ayuda. Él nos conoce. El Señor nos conoce más que a nadie. Él conoce lo que necesitamos, y lo que nos puede hacer perder también en el camino, porque a veces pedimos unas cosas que, Señor, no sabemos ni qué es, y el Señor dice, bueno, pero es que eso no es lo que a ti, y, o sea, lo que... Mis planes no son sus planes. Lo que necesitan, no es lo que necesitan. Entonces, mis planes no son sus planes, dice así el Señor. Entonces, tenemos que ir con mucha precaución, con mucha amor, porque es que el Señor es misericordioso, y de por sí que el día de ayer, pues, estábamos celebrando el Día de la Misericordia, y es que el Señor nos ama. Mire, hay algo tan importante que queremos recordarles a ustedes y a nosotros también, de que el Señor nos ama. Mira, el Señor quiere lo mejor. Es que el Señor no nos coloca las trampas, los obstáculos. No, eso es mentira. Las trampas y los obstáculos nos los colocamos nosotros mismos cuando somos necios. Es que el Señor dice, por aquí, y yo digo que es por aquí. Cuando nos ponemos necios, entonces, pues, imagínense que vienen los golpes, las dificultades, los obstáculos, y no salimos a veces. Entonces, duramos tiempo en el mismo círculo. No salimos de ese círculo. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos escuchar lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Es que es, a ver, nosotros los seres humanos, nosotros, todos nosotros tenemos la tendencia a no escuchar. Y dice la palabra del Señor en el libro de los proverbios, específicamente hoy, ¿no? Hoy dice sobre que el necio no escucha. O sea, es que, es que mire, es que el Señor tiene sus cosas. Yo tenía preparado para indicarles a ustedes el Salmo 50 con el verso 23. Y, pues, vamos un momento al libro de los proverbios. Porque el Señor nos dice, mira, Andrina, tienes que mencionarle. Y hoy, por cierto, con los niños estábamos orando justamente esta palabra. ¿Por qué? Porque nos llama mucho la atención que a medida de que nosotros profundizamos la lectura, que forma parte de una de las herramientas para tener este matrimonio feliz y poder comprender al otro, entender al otro, pues hay que primero comprender lo que dicen las Sagradas Escrituras para poderlo vivir, ¿sí? Pedirle la gracia al Espíritu Santo de Dios. Que, ojo, el Espíritu de Dios está en ti, está en mí. O sea, está desde el día de nuestro bautismo. No está fuera, no. Él está adentro. Sino que le pedimos al Espíritu de Dios que nos ilumine y le damos la gracia, la oportunidad de que nos muestre. O sea, lo dejo salir de mí para que no sea yo, sino que sea Él el que me guíe en vez de yo guiarlo a Él. Claro que sí. Al momento en que nosotros nos dejamos guiar por el Señor, nos dejamos guiar por ese Espíritu también que nos permite nosotros, pues a veces recibir esas bendiciones, pues nosotros vamos encaminándonos, ¿sí? Y vemos bendiciones y ajá, pero ¿qué está pasando? Pues porque tú estás orando, estás leyendo la palabra, estás viviendo los sacramentos, ¿sí? Eso es ciertas herramientas, algunas habrán otras herramientas también que pueden permitir tener un matrimonio feliz. Pero nosotros queremos compartir con ustedes esta, la oración conyugal, la lectura diaria de la palabra y, por supuesto, el acercarse a los sacramentos. La propia experiencia de nosotros nos ha llevado a que, y que muchas personas que nos conocen o nos distinguen dicen, muchachos, ustedes tienen que ir por aquí, porque es que esa es otra herramienta, tener familiares o amistades que sean iguales a nosotros, que sea de pareja, para que nos puedan ayudar, porque casi siempre tenemos amistades que es una de las partes y no más. Y esas amistades son buenas, es bueno tenerlas, pero qué fortaleza da cuando la amistad es conyugal, porque Luis se compagina con el otro caballero y yo me compagino con la otra dama. Entonces, ambos nos apoyamos, somos cuatro y ya es diferente. En vez de que ellos nos den un mensaje para nosotros separarnos, nos van a dar un mensaje para nosotros alimentarnos, reaccionar, analizar y decir, no, por aquí, de verdad, yo soy la que estoy fallando. A veces necesitamos que nos den esa palmadita, ¿no? Y a veces necesitamos que nos digan, mire, estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Oración conyugal, también la lectura de la palabra diaria te va a permitir tener más conocimiento y te va a permitir una conexión más directa con el Señor. Señor, los sacramentos y otro de los puntos que decía mi esposa también es el tener alguien que esté igual que tú, o sea, que esté en matrimonio también. Sí. ¿Por qué? Porque aunque los matrimonios son totalmente diferentes, podemos tener la oportunidad de que otra pareja nos ayude. Cuidado, hay que saber buscar esa pareja idónea que te pueda ayudar y que te pueda ayudar a compenetrar con tu esposo. ¿Por qué? Porque si le comentamos todos nuestros problemas, nuestras dificultades a alguien que no nos puede ayudar, se puede volver más bien como un chisme. No, mire, Andreina y Luis tienen este problema. Mire, fulano, no, cuidado, caemos en eso, busquemos, veámosle al Señor sabiduría para ver qué pareja nos puede ayudar o qué grupo de apostolado. Ese es otro de los puntos que queremos mencionar en el siguiente segmento de esa herramienta que nos pueden ayudar a tener un matrimonio feliz. Ya regresamos en breve por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Tachana, en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Ya regresamos. 7 FM, Tú y Yo, Conociendo a Dios. Qué bueno, qué bueno, de verdad que todavía nos mantenemos allí en la sintonía de Radio Natividad. Qué bueno, mire, ya llegan dando unos mensajes que de verdad queremos compartir con ustedes, lo que tenemos preparado, lo que ya hemos tenido, hemos tenido la oportunidad de desglosar a través del programa. Y saludamos también a todos los jóvenes que están en la sintonía de este diálogo y sobre todo del programa porque están en esa duda, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos y entonces dicen que prefieren como tomarse el tiempo y no tener la responsabilidad de casarse porque le tienen un terror y un temor a eso. Porque ven que tantas personas ya que tienen 10, 15, 20 años de casado terminan separándose o terminan odiándose o terminan simplemente separándose. Pueden vivir en la misma casa, pero cada uno vive en una habitación diferente. Entonces todas esas cosas pues nos ha llamado a nosotros la atención y hemos dicho Señor, tú quieres que también demos a estas parejas que apenas están en ese periodo del noviazgo y que comprendan que en realidad el periodo del matrimonio es lo más sagrado, es lo más de que por sí es uno de los sacramentos, ¿no? Pero es un regalo de Dios, de verdad, vivir en matrimonio porque puedo pelearme, dice la palabra, pero no se enojen y que ese enojo no les dure hasta el atardecer, hasta el anochecer porque puedo compartir mi vida íntima con una persona sin ser señalada o juzgada o correr el riesgo de que sucedan ciertos parámetros que pues a veces están expuestos, ¿no? Estamos expuestos cada uno de nosotros. Puedo vivir mi vida tranquila a través de a nivel espiritual, a nivel corporal, a nivel familiar. Puedo tomar de la mano a mi esposo, tomar de la mano a mi esposa y andar en la calle y nos dicen, ay, esa es la otra, ¿no? Nos dicen, esa es la otra, pero en realidad no es la otra, es tu esposa, es tu esposo, o sea, somos nosotros, ¿sí? Ustedes están locos definitivamente, nos dicen, pero no es que estemos locos, sino que es que ahora sí comprendemos el misterio de vivir en la unidad matrimonial porque si bien estamos nosotros en este camino, cada vez que caminamos, cada vez entendemos y comprendemos más, cada vez que tenemos la oportunidad de orar, cada vez tenemos la oportunidad de crecer más. Para finalizar, nos ponemos de acuerdo, es ponerse de acuerdo para orar. Recuerden que decía que depende de la decisión mía. Bueno, pues si es mi decisión, quiero compartirla contigo, mi amor. ¿Para qué? Para poder compartir mi vida contigo y no ser instrumento de esclava, normalmente nosotras las damas, sino es compartir mi vida contigo, es servirte. Cuando tú llegas, es servirte. Él dirá al principio, ¿y qué le pasó? Pero, pero no, es que yo le estoy sirviendo a Jesús a través de mi esposo. Le estoy faltando el respeto a Jesús a través de mi esposo, o estoy sirviendo a Jesús a través de mi esposo. Recordándoles pues también que, bueno, el matrimonio pues es un vehículo también para la santidad y es a través de la donación, es a través de darnos al otro, a la otra persona a la que el Señor nos ha colocado en el camino. Y yo los invito a ustedes también de que, bueno, permítanle al Señor dar ese gran paso tan importante que es entrar a su vida. ¿Por qué? Porque es que yo soy el que decido, ¿sí? Mi esposa es el que decide si permitimos que el Señor entre en nuestro hogar. Pero no pierdan la oportunidad. De verdad que no se van a arrepentir, no van a perder la ocasión. ¿Por qué? Porque el Señor trae cosas buenas, bendiciones. Trae una lluvia de bendiciones para su hogar. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que morir. Morir yo primeramente. ¿Para qué? Para darle paso al Señor. Y que ese paso pues sea tan relevante que va a dar efecto también a nuestros hijos. A veces cuando peleamos pues nuestros hijos también se sienten afectados. Pero también cuando nos abrazamos, compartimos ese amor en el hogar, pues también ellos se van a ver también reflejados allí. Entonces tú decides qué quieres tener en tu hogar. Una batalla, una guerra o paz. Entonces cada uno pues de los matrimonios, como lo decíamos en el segmento anterior, pues somos diferentes, ¿sí? Cada uno tenemos algo en particular. Pero las decisiones de cada uno de ustedes, las decisiones del esposo, de la esposa, tener unos hijos bien educados o también tener unos hijos maleducados que en la calle pues te hagan pasar penas. Te puedo decir que estas herramientas pues son algunas que te van a permitir también a tener esa felicidad, como es la oración matrimonial, la lectura diaria, también los sacramentos. Y también tener esa tranquilidad. Mira hermano, esa emocionalidad que nos va a dar el compartir con la pareja. El estar también en un grupo de apostolados es importante. Eso te va a permitir pues también que en el momento en que estés afligido, que estés con una circunstancia dentro de tu hogar, pues ahí está ese grupo también para ayudarte. Ese grupo de pareja, de matrimonios, los sacerdotes, aquellas personas que se han preparado también para poder alentar, alentar esos matrimonios. Y no que porque estaban en la iglesia, no, ellos no tienen problemas. Sí, probablemente tenga más problemas que el que no está en la iglesia. Y necesitan más de esa palmadita, necesitan más de ese apoyo. Pero hay momentos en que es circunstancial, ¿sí? Cuando solamente una de las dos partes se va a ese ministerio de la iglesia, estar allí, estar constantemente en la parroquia. Muchas personas se nos acercan y nos dicen, ¿qué hacer? ¿Por qué? Porque hay matrimonios que en este momento están sufriendo eso. Donde la esposa se dedicó por completo a la parroquia, se dedicó completamente a las cosas de Dios y dejó su matrimonio. Dejó a su esposo, dejó a su esposa a un lado. Y entonces la gente nos pregunta, ¿qué hacemos, Luis? O sea, ¿qué podemos hacer si ella ahora se la pasa en misa de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días? Y se va el domingo a las 7 de la mañana, a las 11, a las 4 de la tarde. Entonces no hay un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio pues no permite que el Señor pues haga la bendición. Porque si nosotros decidimos el sacramento del matrimonio, es para poder cumplir con la otra persona. Es que no es fácil. Porque, mire, yo le decía, Luis, esto es un debate porque en realidad no es fácil. Porque cuando yo tengo la primera experiencia de conocer a Dios, entonces yo quiero estar ahí, ¿sí? O sea, yo... Eso es como una luna de miel. Sí, o sea, yo quiero estar ahí. O sea, como que no me importan las cosas de la casa y yo quiero estar allá. Conocer las cosas nuevas, descubrir las cosas del Señor. Me doy cuenta que existe una comunidad. Me doy cuenta que existen ciertos, a ver, ministerios. Me doy cuenta que existen ciertas responsabilidades. Y entonces uno como que quiere asumir eso, ¿sí? Y vivir esa experiencia, ¿no? También vivir el momento de elaboración. O sea, es que es lindo. Pero se me olvida, se me olvida que mi balance debo realizarlo. Mi hoja de contabilidad debo de realizar qué es lo que yo tengo en este momento. Qué es lo que estoy descubriendo y hacia dónde quiero ir. Porque si yo me voy yo sola, pierdo la relación. O si él se va solo, pues también se corre el riesgo de perder la relación. Y si nos vamos los dos, corremos el riesgo de perder la relación con los muchachos. Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ya regresamos en el programa tú y yo. Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 50 minutos de la tarde de este día, lunes 12 de abril. Sí, hora venezolana. Hora venezolana. Bueno, dándole gracias a ustedes por estar siempre en sintonía de la emisora católica del Táchira. Y bueno, hoy estábamos tocando un tema, ya se nos va a finalizar, ya para finalizar el tema el día de hoy. Las herramientas para el matrimonio feliz, ¿sí? Y estábamos dando algunas de esas herramientas como son la oración conyugal, la lectura, la lectura de la palabra diaria, los sacramentos, ¿sí? Asistir a la Eucaristía lo más que pueda durante la semana. Y también pues decíamos que teníamos que buscar parejas que nos puedan permitir y que nos puedan ayudar en esos momentos de que tengamos controversia, esos momentos de crisis. Y por supuesto, pues a llevarnos también a un grupo de apostolados. Ir a un grupo de apostolados, pero con mucho equilibrio. Le estábamos comentando por qué. Porque eso es lo que nos va a permitir que ni nos vayamos mucho para el grupo de apostolados, pero que tampoco descuidemos mucho la familia. El matrimonio a veces lo descuidamos por estar en las cosas de estos grupos. Entonces, pues es un equilibrio. Y sí se puede. Ánimo que sí se pueden hacer las cosas porque el Señor quiere que seamos felices. Miren que cada día el Señor yo creo que quiere que nosotros estemos sonriendo a pesar de las dificultades y las podamos superar. Y al momento que las superamos, pues vamos a ir como avanzando, ¿sí? Vamos a ir purificando nuestra vida matrimonial. El matrimonio es algo que nos puede un vehículo para la santidad. Y que a través de la donación que podamos hacerle de mi parte hacia mi esposa, pues vamos a ir logrando también esas cosas que son tan importantes para nuestra familia, para nuestros hijos. El ver a nuestros hijos, de que podemos tener una relación bonita. Eso le va a permitir a él que dentro de un corto tiempo, un largo tiempo, pues también pueda tener un matrimonio feliz. Mis papás fueron así. Me gustaría que mi vida también fuera así. Algo que me llama mucho la atención y que he querido compartir siempre es que cuando estamos en el grupo de apostolado, casi siempre nos enfocamos en hacer, venir, subir, traer, llevar, pero se nos olvida que es a aprender la palabra del Señor, que es a aprender lo que Cristo Jesús, pues a través y por medio de la gracia del Espíritu Santo de Dios, que fue inspirando a los hombres a escribir las Sagradas Escrituras, pues vivir lo que el Señor pues está haciendo. Entonces, cuando voy al grupo, porque, o sea, no es señalar, sino cuando voy al grupo, pues que lo que yo aprenda allá lo lleve a mi casa, ¿sí? Que cuando yo vaya a la Eucaristía y que vaya a estar en la iglesia, en la parroquia, pues lo lleve a mi casa. ¿Y usted para dónde va? Decía un sacerdote hace días. ¿Y usted para dónde va? Pues para misa. ¿No ve? ¿No ve que voy a misa? ¿No ve? ¿Y de dónde viene? De misa. Vengo de misa. Entonces, no se nos nota, no se nos nota, o sea, nos molestamos, o sea, y tenemos esa cara de pocos amigos de que vamos a misa, venimos a misa. Claro, puedo entender cuando en nosotros pues hay o suscita esas emociones como encontradas, ¿sí? Uno está así como afligido, como pensativo, ¿no? Como en otra dimensión. Pero que se me note por medio de mis actitudes, de mis gestos, lo que yo estoy aprendiendo para poder enamorar a mi esposo o poder enamorar a mi esposa y llevarlo a los pies del Señor. Para poder enamorar a nuestros hijos y llevarlos a la presencia del Señor. Porque es a través de mi comportamiento lo que hace que ellos vayan o que ellos rechacen. Y entonces, en vez de tener esa paz y esa tranquilidad en mi hogar, lo que voy a tener es ese margen de contienda, contienda, que no va a servir. Y más bien, vamos a dispersarnos. Yo me inclinaría más hacia allá porque consigo paz y no me quedo más aquí porque hay contienda. Entonces, y la otra cosa que sucede es que quizás voy más acá porque he vado, porque he vado, porque aquí tengo contienda, porque no sé cómo llevar el equilibrio. Entonces es eso, o sea, es pedirle al Espíritu Santo de Dios la sabiduría para poderme mantener mediante en el servicio, en las parroquias a nivel universal. Sí, y también pues a través de nosotros el ejemplo, del testimonio que podamos atraer a nuestros familiares, a nuestros esposos, a nuestros hijos, si en este momento pues no se encuentran también asistiendo a la Eucaristía y asistiendo a las cosas de Dios. Entonces es a través de nuestro testimonio que podemos atraerlo. Queremos decirles también que gracias por estar siempre en sintonía de la emisora católica del Táchira. No se vayan a cambiar. A las seis tendremos también el Santo Rosario, a las siete y treinta la Santa Eucaristía. Y bueno, todos los días pues es algo para enriquecer nuestra alma y nuestra vida conyugal, el estar escuchando Radio Natividad. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes, tuvimos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. En los controles nos acompañó en la señora Zayda Cárdenas. Sí. Que Dios me les bendiga. Será en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios. Con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.